Técnica mirepoix. Esta técnica es una base aromática fundamental en la cocina francesa. Sus ingredientes son cebolla, zanahoria y apio. Consiste en un corte de vegetales de manera irregular en cubos de 1 a 1.5 centímetros, que luego son empleadas para aromatizar salsas, caldos, asados y sopas. Ahora que tienes listas tus verduras, pasaremos al siguiente paso, que es saltearlas. En un sartén agregamos un poco de grasa y a fuego medio, con movimientos constantes, comenzaremos a cocinar por un periodo relativamente corto. Ahora que tu mirepoix está listo, puedes agregarlo a tus caldos, sopas o guisos.